Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser Yo, 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 yo Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Omitir el somier que tengo por ahí atrás Que lo tiene que bajar Roberto cuando pueda al trastero Que ayer vinieron ya por fin mis hermanos Que veis la cama que altita ha quedado Que ya tengo el somierno, el canapé nuevo Que acabo de sacar todo lo del hall de decoración de allá abajo Lo tengo por aquí todo escampado Para compartíroslo Hay alguna cosilla de Ikea y de Amazon Súper chula para la deco de primavera A ver si después de este vídeo ya Mercadona me deja descansar un poquito Y arrancamos con los videítos de decoración de primavera Que les tengo muchísimas, muchísimas ganas En fin, os dejo con el vídeo Y dentro vídeo, bueno pues voy a empezar a coger las cosillas Conforme vayan saliendo De aquí del suelo las voy dejando por ahí arriba Me he dejado, me parece, dentro del canapé Una corona Ahora volveré a levantar el canapé y la sacaré Recordármelo, que no se me olvide Ay, qué pena que no os oigo Porque ahora igual les pongo a enseñar Y se me olvida que me he dejado la corona Bueno, me cogí estos ramitos tan chulos En plan poponcillos rosas de Ikea Fijaros qué monos Para ponerlos en algún jarrencito de casa Y darle un toque diferente en la decoración ¿Veis? Cogí dos porque aún no lo vi pobre Digo, por si acaso no lo rellena bastante el jarroncillo Poner los dos Esto le quitaré la cuerdecita Y los pondré a ver cómo quedan Vais a tener los enlaces de todo Si algo os llama la atención Vais a tener el precio Y el enlace en la cajita de info Os pondré flores, pompón, Ikea Pam, entráis al enlace Y ahí os sale el precio Y os sale todo, ¿vale? Y así adelantamos Y también vais directo a lo que os guste Y ya está Esta corona Ay, Roberto Como me... Es sábado Ya os digo, es sábado Os he acabado ahora mismo de grabar un vlog Con el hall de Procis y todo Y ahora os estoy grabando el de Deco Ya que estaba maquillada y todo Digo, aprovecho y le grabo el de Deco A ver si os lo tengo para mañana en el canal Mañana domingo La corona de Amazon que viene Es preciosa No recuerdo lo que me costó, la verdad Voy a poneros el enlace No lo recuerdo Pero barata no era Pero quería una corona para la puerta Que me llenara Que me gustara muchísimo Y ya tenerla Primavera Igual la dejo hasta en verano Porque la veo primavera-verano Y es muy, muy bonita Fijaros esto lo que es Mirad Mirad qué corona Es que tiene unos detalles Está súper bien hecha Es bonita, bonita, bonita Y ya me está diciendo mi hermano ¿Cuándo vas a quitar? Ayer cuando vinieron a traerme el canapé ¿Cuándo vas a quitar la corona de Navidad? De la puerta Digo, pues cuando ponga la de primavera Ya no la he puesto Porque os la quería enseñar Fijaros qué bonita es Os la voy a acercar ahí Para que la veáis Preciosa, no lo siguiente No sé qué le pasa a Roberto Querrá que lo coja Y como tiene a Rubén Que se estaba portando aquí un poquito mal Y la ha cogido Ya sabéis, niños Perdonadme Bueno, he cogido estas flores También de Ikea Que no sé si las acabaré dejando Porque el otro día mis hijas Porque el otro día mis hijas Me tiraron el zapatero Esto hace eco, ¿eh? Eco, eco Eco, eco ¿Cómo estás? Y es muy bonito en rosita de Ikea Este jarróncillo Os voy a dejar también el enlace Por si os ha gustado Ahí lo veis Y cogí estos tulipanes Que los vi súper conseguidos Y bonitos de Ikea también Que no sé si los pondré así En la cocina O donde los pondré En este jarrón O los pondré en otro jarrón de casa Que tenga Que me guste más Mi jarrón blanco precioso Que me costó una pasta Me dieron un zarande Al zapatero De la entrada Que tengo a modo de entradita Con el espejo este De cristalitos Y murió Murió el Tiraron el zapatero Tiraron todo el jarrón Que os voy a contar Que no sepáis Bueno, y estoy dudosa Si pondré esto solo Pondré algo más En la chimenea de mi casa Que ahora en primavera Verano no se enciende, ¿vale? Pero hay que decorarla También un poquito Que esté bonita Y he cogido esta Que ya os la enseñé En el último jarrón de decoración No cal ni que la saque La guirnalda esta Con flores blancas Así tipo rosas Muy bonitas Y ojo De eucalipto De eucalipto De eucalipto De eucalipto Y entonces he cogido Para la habitación Toquecitos en decoración En morado Cuando salga la deco De la habitación Lo veréis puesto Y esta mantita suave Que es finita No es tan gordita Como la que tengo Ahora de pelito ¿Veis? Para ponerla así En pie de cama Con el canapé nuevo Le voy a poner Una colchita muy bonita A la cama Le quiero poner cojines Le quiero poner La mantita esta De escamas moradita Ahí la veis Es súper suavita Preciosa Me ha encantado La Y me vais a ver Que me ha dado la locura Con esta mujer Que esta es una mujer Súper importante Si tenéis un rato Entrar mismamente en Google Y leer la biografía Seguro que la conocéis De Frida Kahlo Que es un mujerón Y a mí me gusta mucho Y me he cogido Algunas cosillas Para la habitación De Frida Kahlo Y me he cogido Tazas de desayuno De primavera De Frida Kahlo Os voy a poner los enlaces La primera taza Está aquí dentro Me pongo hasta roja Me encanta Me encanta Tengo unas ganas De estrenar estas tazas No tengo Es que no la podía abrir Les lo digo Hay dos Me gustaron tanto las dos Que no me pude resistir Y me he pillado las dos Fijaros esto Que bonito es Mirad Lo que pasa es que Cuando tú la coges así No se ve Frida Está aquí en el ladito Pero bueno Es tan bonita Mirad esta taza Tan bonita de Frida Preciosa, preciosa Que pone Inté ahogar mis penas Intenté ahogar mis penas Pero Aprendieron a nadar Intenté ahogar mis penas Pero aprendieron a nadar Preciosa la taza de Frida Preciosa, preciosa No te rompas Y luego hay otra taza Por aquí de Frida Que esta viene con una cajita Monísima Que esta os va a encantar Ya veréis Las tenías que tener abiertas Que llevan un celiente Estrella Y ya llevo la friolera De dos videitos grabados Espero no quedarme ya Sin batería Y sin tarjeta Y sin todo Bueno ya la tengo Voy a abrirosla Para que la veáis Y ya en mis futuros desayunos La veréis Esta es preciosa Esta si que se ve Frida Por aquí Además lleva florecitas Y me han gustado mucho Para primavera esta tacilla Aunque la que usáis En el desayuno del vlog Me ha gustado mucho Desde el año pasado Me ha gustado mucho Pero esta también Preciosa esta tacita de Frida Ahí la veis Otra compra Esto de Amazon Todo ya os digo Pero vamos Que vais a tener Los enlaces En la cajita de ahí Y luego Para la habitación No se bien Si los pondré En el banquito De aquí detrás O en la cama Tengo cojines De primavera de Frida De Frida De Frida Calo También tengo Algunes que ser De mercadona de Frida Fijaros lo que es esto Es que son preciosos Mirad Mirad Pasas que están Para darles una planchadita Con la planchita de vapor Y una lavadita ¿Veis? Buenísimo Está aquí Frida Fumando Yo no fumo Pero hay que reconocer Que los cojines Son muy bonitos Mirad Mirad este cojín Es que es mariposa Primavera Es bonito Es precioso Es que me encantan Los cojines Estos de Frida Para mí ha habido Un antes y un después Luego este Que este no os digo Nada y os digo Todo lo bonito que es Este Este es precioso Este es Con flores Es precioso Y luego Para terminar Este de aquí Del gato egipcio Este Que también tiene unos colores Preciosos También está fumando Pero mirad que primaveral es Y Frida Que es precioso Que Frida tiene algo especial O sea A mí me gusta mucho esa mujer Vale Esto por aquí Y luego Cogí esta guirnaldita Tan bonita De Pascua Primavera Porque sabéis que Yo decoro ya Todo junto ya Le pongo toques de Pascua Y toques de Primavera Y así ya lo tengo ya puesto Y ya lo tengo todo Entonces Esta no sé Si dejarla así caer En la chimenea O usarla En plan Como las Habéis visto Que está usando La que tenía De San Valentín Y la blanca Así puestas Enrolladitas En una vela Pero no sé Esta la veo que Ah son dos Crea que era larga Que pena Pues entonces Para la chimenea No ser que la ponga Así tipo caída Que bonitas son De verdad Hay una Con un huevecito Y son así de colorines Bonísimo esto Animaros Cogeros cosillas Para decorar en primavera Que es que Os evade la cabeza Y os entretenéis Y a mí me encanta A mí me encanta Decorar Ya lo sabéis Y este con el conejito No sé Si intentaré ponerlas En junto O en separado No lo sé No lo sé Seguramente en separado Sabéis Porque sabéis lo que pasa Que al estar ya partidas Si las unes A lo mejor le quitas La gracia Porque si las uno De aquí Se me queda Juntito ya El conejito Con el huevo No lo sé No sé si las juntaré Y las pondré En las chimeneas Y juntitas O las pondré Por separado No lo sé Ya veré lo que hago Con mi vida Decorativística Pasquística Primaverística Ver dándome aire Y estos conejitos Que también los voy a usar Que estos los usé El año pasado Que los tengo metidos En este neceser De mi hija De mis hijas ¿Veis? ¿Os acordáis? Estos del año pasado Que bonitos son Con el huevecito Y son de porcelana Son precisos Estos no tengo ya el enlace Estos son de Amazon A lo mejor si buscáis House a la estrella Primavera A lo mejor en ese house Estaría el enlace No lo sé Que cuando los compres Que no Ya no sé Dónde estará el enlace De esto Y van dos El grande Con el huevito En gris azul Y el rosita El huevecito rosita Y estos los voy a usar También en la decoración Porque los he puesto Solo el año pasado Y los tengo que amortizar Que son muy chulos Y son muy bonitos Y los voy a seguir poniendo Porque es que son preciosos ¡Ah! Está todo vivo Se mueve solo Me estoy agachando Y levantando mucho Ya lo sé Pero es que Si no, no puedo coger Las cosas chicas Porque he levantado el canapé Y Y necesitaba Ponerlo Bueno En fin Que te enrollas más Que una persiana Las cortinas del comedor Que son las mismas Que tengo en gris negro Pero como me gusta mucho El material de esas cortinas He repetido Y las he cogido En rositas suaves Ya las veréis puestas Ahora no sé Cómo estará para arrelármelas Si tendrá tiempo o no Pero bueno Si no en el videíto De deco las pongo Que estén largas Y ya mi madre con más tiempo Me cogerá los bajos Que a mí no me gusta tampoco Que arrastren un poquito Vale Pero que estén ahí Tan colganderas Pues no Y es en un rosita Pastelito Muy bonito Y así ya las tengo Para primavera Verano en rosas Y las otras más oscuras Para otoño e invierno Y voy jugando con eso El camino de mesa De mi mesa de comedor Va a ser este de aquí Me iba a coger uno Así en florecitas Y eso Pero no Me apetecía cargar tanto Y lo quería en blanco Es un camino de mesa Con muy muy buena calidad Y lo quiero amortizar Porque me ha costado Una pasta Pero bueno Es muy bonito Fijaros Las bolas Que lleva esto Lleva las bolitas ahí Lleva como una piedrita Y es todo en blanco Y es muy bonito Sabéis que a mí en la mesa Me gusta poner un camino Más que a un tonto un lápiz Y es muy bonito Ya lo veréis puesto En la decoración del comedor ¿Qué más me falta? El camino de mesa Que tengo por aquí Para la cocina Que es este de aquí Que no canique lo saque Se ve de sobra Pero bueno Lo voy a sacar Porque lo tengo que lavar Y planchar Lo mismo me da El blanco igual no Porque está súper limpio Igual lo fastidio Lavándolo tanto Entonces Este chiquitín Sabéis que mi mesa De la cocina No la suelo abrir mucho Y es chiquitina Pues este Con florecitas Y maripositas Este es de Amazon A ver si os encuentro Es que este hace mucho tiempo Todo esto lo he ido comprando Muy muy paulatinamente Y las últimas cosillas Que he comprado Sí Este mes Pero de todas las cosas Que he ido acumulando Poquito a poco Las he ido viendo Me han gustado Un mes una cosilla Otro mes otra cosilla Y así las he ido juntando Para la decoración de primavera ¿Sabéis? Entonces eso Y luego ya para terminar Creo que ya con esto termino ¿Verdad? ¡No! Que me dejo las cosas muy bonitas Es un súper jaul este Mira esto, ¿no? Ala, me estoy agachando Que parece que estoy En la cosecha de la patata En un campo Pero Pero Bueno, lo voy enseñando Las mismas rosas Que sabéis que ya tengo yo En muchos jarrones de mi casa En moraditas Para la Me gusta la bandeja de la cama Le voy a poner las rosas Le voy a poner una velita de Mi vicio Que eso es mi vicio ¿Dónde estás? Una velita que me he cogido Me he cogido dos La otra es cuando me ha llegado No sé por qué está tardando mucho Una velita de Jackie Candle Bueno Olvidar que está mi hija llorando Olvidar, no omitir Que se me ha olvidado A ver, que he olvidado Enseñaros en el videíto La velita esta chiquitina Que es tan grande también Pero para lo que yo la quiero No me iba a gastar 28 euros Que cuesta la vela grande La verdad Y me he cogido esta Que creo que son 7 No llega De limón y lavanda Y estoy esperando la del comedor Que es en rosita Y de olor así como más a rosas Ahí la veis Esta Y huele súper rica La de esta pele Además no me huele mucho a lavanda Que yo sabéis que no soy muy fan Del olor a lavanda Me huele más a limón Fresquita Entre lavanda y limón No sé si es un olor súper agradable Y os la recomiendo Huele muy muy rica Esta la tenéis en Amazon Las Jackie Candle Jackie Candle Son unas velas muy buenas Que tienen mucho aceite aromático Y huelen súper bien Me encantan las velitas estas En fin Me he cogido esta Para la deco de la habitación Enseñarosla Que iba a pasar los archivos del vídeo Y digo Uy si no les he enseñado la velita Con todo el guirigay Que tengo aquí montada la habitación En fin Ahí la veis El tamaño la verdad Que está bien Es usable Y para probarla Si os gusta o no La verdad que está muy bien Y la grande Yo la verdad Que me cogí una grande En navidad De estas de navidad Y se hace un poquito pesada Porque es que es demasiado grande Te tienen que gustar mucho Esa vela Para terminarla En fin Ahí la veis Ya os enseñaré la del comedor Cuando me llegue La que quiero poner en el comedor Y la vais a tener también En el enlace En la cajita de info Que sabéis que a mi no me gusta El olor a lavanda Pero da la casualidad Que esa velita huele mucho más a limón Que a lavanda Ahora la buscaré Porque je Entre todo este reguero De cosas que saco Estrella gran buena Bueno Rosas artificiales Moradas preciosas Para la deco de primavera Luego para encima De mis libros de deco Que sabéis que pongo Una lamparita en el comedor Con libros de deco Y en un mueblecito He cogido este libro De Dior Decorativístico De Amazon Que así lo pongo Con el de Chanel Que es en negro Y para darle un toque Más animadito en primavera Que no sea tan oscuro Como el otro que tenía Lo pongo encima Y este rosita Y va a quedar muy chulo De Dior Y este Pues está muy guay Es un libro de moda De Dior Por dentro te pone Está muy bien acabado Y muy bonito Y así voy jugando En verano pongo el de Dior Y en invierno pongo El otro más oscuro Y así tengo Para ir jugando En la decoración Y luego para la cama Estos cojines Que esto es precioso Esto es En moradito No sé si los pondré En el baulito Y Frida en la cama O al revés No lo sé como lo haré Pero fijaros Lo que es esto Que bonito el morado Muy acorde Con la mantita Que he cogido De pie de cama Seguramente No sé esto Seguramente Vayan para la cama En el centro Ponga uno Ponga dos Que bonitos son De verdad Vienen dos Son de terciopelo Y son preciosos Estos cojines Que me queda por enseñaros La corona Que tengo dentro Del baúl Del canapé Que voy a tener que quitar Todo lo que he puesto Encima de la cama Y los conejitos Que estos son seguramente Para la cocina Esto es Son baratitos Y encima son preciosos Entrar al enlace Porque no sé si aquí Los veréis Apreciaréis bien Lo bonitos que son Son muy chiquitines Pero no sé si recordáis Que yo tengo un ¿Cómo se llama esto? Que se tapa de cristal Donde tenía el angelito En navidades En la entrada La cúpula También en la decoración De San Valentín La utilicé La cúpula Y ahora en la cúpula Quiero poner esto Son conejitos Chiquitines De pasca Esto es precioso Chicas Esto es Ay Cuanta ilusión Me haría Que decorarais Algo en primavera Y os animéis Y le mandéis a Estrella Vuestras fotos De decoraciones Por Instagram Por favor Mirad Mirad La familia Conejística Y además Son tan chiquitines Que me van a entrar Todos en la cúpula Qué bonitos Soy De verdad Que sois preciosos Sois divinos De la muerte Conejitos Qué bonitos Mirad Este que no sé Si que está haciendo Está bebiendo Y luego llevan Como unas coronitas Que yo he visto Que en Amazon Las tenían puestas Fijaros ¿Veis? Coronitas de flores Que se le ponen Y se le quitan ¿Veis? Ay qué cosa Esto es Mirad este Con la Con la zanahoria Mirad Mari Claudia A mi cámara Hoy no quiero enfocar Mi Mari Claudia No quiero enfocar ¿Veis? Comiéndose la zanahoria Le puedo poner La cacharrita En la cabeza rosa Luego uno en gris Igual Este cocinerillo Que lleva un gorrito Qué bonito Os va a quedar Pasquístico total Uno en amarillito Mirad qué bonito El amarillito Con la coronita Si le quiero poner La rosita Y uno con un martillo Dando martillazos En blanco Y otro en En gris Mirad Con un martillito Tac, tac, tac Es el martillito Yo creo que es para abrir Los huevos de pascua Supongo Que lo habrán puesto Así por eso No sé Son buenísimas La familia conejística Esta Yo la vi Morí de amor Además muy bien de precio No sé si eran 10 euros O No sé Qué caros En fin Qué caros no eran Y me llamaron a mí la atención Y dije Esto Para mi deco de primavera Con la corona Es que se sale Precioso Precioso Se ha dicho que esto sería todo Y no Que me quedaba la corona Que tenía dentro del canapé Que me la he visto Y me las he deseado Para sacarla del canapé Ahí me ve algo rojo aquí O no sé si se ve a la cámara No sé aquí como algo rojo Y en principio Esta corona de huevos Tan bonita Era para la Campana de la cocina Extractora Pero la veo muy grandota No sé No sé No sé No sé Qué haré Si la pondré Esta en la puerta De la entrada Y la de flores En la campana Que también es muy grandota No lo sé Y además Si queda grandota Pues me va a dar igual No lo sé Ya veré Lo que hago Pero el caso Es que no la quiero devolver Porque es preciosa La corona No la quiero devolver Porque es muy pacuística Y conejística La voy a tener que sacar Y dejarla así En el canapé estirada Porque el lacillo Ha cogido mala forma De estar en la bolsa Mirad Qué bonita es De verdad Y colorida Como a mí me gusta Preciosa 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 Pues nada Con esto sí Voy a intentar poneros Todo lo que pueda Y lo que usted ya encuentre Que ahora lo tienen en venta Y todo en Amazon Y en Ikea Las cosillas Por si algo os ha gustado Y ya En futuros vídeos Lo veremos todo Todo puesto Con toda la ilusión Estrellística Y demás Si os quiere mucho Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Tócame la campanita Tócame la campanita Y todo lo que os digo siempre Un besote muy grande Si os quiere Toda la info La vais a tener en la cajita De información Y ¡Chao!